¿Qué es el Atentado en Palacios? La política dirigida durante el presente sexenio, los problemas que veo de politización y de polarización política en el país, con un bando o un grupo de analistas, de opinión pública, muy crítico del gobierno, resistente a reconocer logros o a reconocer algunos avances. Y del otro lado, una posición también intransigente, que más que analizar los fenómenos políticos y sociales y económicos que hay en nuestro país, parecen dedicados a justificar la acción gubernamental. Entonces, yo al ver esta polarización, quise escribir sobre el tema y quise hacerlo desde la literatura, desde la novela, desde la ficción, para justamente abstraerme de ese clima ríspido que no permite con objetividad analizar la realidad nacional. La ficción, la novela, la literatura, me permitió abordar este acontecer político nacional, dar mi interpretación de lo que pasa en el país de una manera mucho más independiente y libre. Sí, aproveché un poco la historia de un atentado, es esta historia ficticia del atentado al presidente Damaso Pastor, y la asocio con el homicidio del Bisdonaldo Colosio, porque le servirá a los dos periodistas para profundizar en la versión o en la verdad a la que ellos llegarán. Me parece que dentro de la trama de la novela, hacer la referencia al homicidio de Luis Donaldo Colosio fue una forma de abordar todo ese dolor social de un magnicidio que terminó en una verdad oficial, pero que al mismo tiempo terminó en una incredulidad pública generalizada. La gente nunca estuvo satisfecha con el veredicto del Ministerio Público. Siempre estuvo la sospecha de un tirador, dos tiradores, de si el detenido Mario Aburto era el mismo que había sido el hombre que salía en la cámara de aquel video en Lomas Taurinas. Entonces se desataron una serie de teorías de la conspiración alrededor del disparo al candidato presidencial del PRI y dejaron ver esa inconformidad social y quizá ese dolor nacional con la muerte de un candidato que parecía que iba a ganar una elección y al mismo tiempo ese rechazo de una población a un partido, al PRI y a los modos en los que gobernaba el país en ese entonces todavía, como un símbolo de la putrefacción que había en la política mexicana y que se canalizó todo ese sentimiento social a través de una incredulidad con respecto a la verdad oficial. Y en la novela trato las escenas del crimen y, repito, les sirve a los periodistas para llegar a su propia verdad. Y un poco, quizá esto es lo más interesante dentro de la novela, es que lo que deja ver la alusión al homicidio del venezolano de Colosio y la misma versión dentro del atentado ficticio es que los gobiernos pueden llegar a construir sus propias verdades y esas verdades pueden llegar a ser congruentes, pueden llegar a ser sólidas y, sin embargo, ser falsas. Yo abordo la naturaleza humana y hay dos recursos que utilizo a lo largo de la novela. Por un lado, los siete pecados capitales están representados en los personajes de la historia. Ahí vemos la envidia, vemos la soberbia, vemos la lujuria, vemos los siete pecados capitales en los personajes. Este recurso me sirve para poder desarrollar la personalidad de cada uno de ellos. Y el otro recurso que utilizo es una metáfora que hace alusión a las bardas de las casas de los personajes. Vemos la barda de la casa de un personaje que se cae a pedazos y nos habla de la frustración, del fracaso, de los golpes de la vida. Vemos la barda de la casa de un personaje que ha sido vandalizada, grafiteada y nos habla de ese paso por la vida. Vemos también la barda que está aburrida de par en par y que invita a los extraños a pasar y habla también de la personalidad de otro de los personajes. Entonces, estos dos recursos, tanto los pecados capitales como la metáfora de las casas, me sirvieron para desdoblar o profundizar en la naturaleza humana. Y lo que vamos a ver es también cómo la infancia se convierte en destino para muchos de los personajes. Vamos a ver el actor que de niño sufría y cómo ese sufrimiento se transforma a lo largo de su vida. Entonces, también vemos en esta condición humana el poder de la transformación en el ser humano, que a mí me parece uno de los temas de estudio más interesantes que puede abordar la literatura, y es esta capacidad de la transformación. Ha sido abordado por muchísimas obras y creo que les da potencia, les da fuerza a la literatura abordar la transformación humana. El prejuicio en atentado en Palacio está veladamente y no de manera evidente al principio abordado y al final va a tener un papel importantísimo el prejuicio. El prejuicio me parece que es uno de los elementos que como personas y como sociedad definen nuestra convivencia humana y la trastocan o la alteran. Entonces, yo quise abordar el prejuicio como este elemento disruptor que contamina las relaciones humanas, pero hacerlo desde un lugar un poco más objetivo y menos prejuicioso con respecto al propio prejuicio. Es decir, yo invoco el prejuicio como lo asemejo al olfato que tienen los animales y que entonces es un instinto de supervivencia. Nosotros vemos a alguien en la calle cuando vamos caminando, si le vemos un aspecto sucio, si le vemos un aspecto enrevesado, no lo sé, tendemos a caminar por el otro lado de la banqueta. Eso también es prejuicio, pero es un prejuicio que está sirviendo o funcionando como un instinto de supervivencia. Y el problema, esto lo desarrolló en la novela, es cuando ese instinto de supervivencia o el prejuicio lo usamos como un mecanismo de ataque y no de defensa. Entonces, yo digo, se acaban reputaciones, se destruyen vidas, en fin, el prejuicio puede ser demoledor para las personas. Pero a lo bordo, desde esta perspectiva, para tratarlo de entender y cómo funciona dentro de nuestras relaciones sociales. La literatura es un puente entre el mundo de la ficción, de las aspiraciones, de las emociones, la imaginación y la realidad cotidiana de cada individuo. Creo que la literatura funciona y sirve para explicar el mundo exterior porque nos aleja de las coyunturas en las que nuevamente podemos caer de manera prejuiciosa, podemos caer de manera subjetiva y ser incapaces de entender lo que acontece. Y creo que la literatura es una puerta mucho más limpia de contaminación para ayudarnos a entender el mundo. Porque de eso se tratan los libros, las novelas, de entender el mundo, de tratar de explicarlo, de tratar de construir una pequeña verdad o una pequeña interpretación en una obra para entender una realidad mucho más compleja que está allá afuera y que a veces nos es difícil mirar en toda su dimensión. Tengo una breve selección. No son todos de publicación reciente, pero me gustaría compartir por qué fueron importantes para mí o por qué creo que pueden ser importantes para lectores que todavía no los han explorado. El primer autor que yo quisiera recomendar es Javier Cercas. Me parece un escritor de primera línea, de lo mejor que hay en la lengua castellana. Y de él yo recomendaría dos libros. El primero sería su famosísima novela Soldados de Salamina. ¿Y por qué es importante Soldados de Salamina? Creo que es publicada en el contexto de un proceso que tiene lugar en España para cerrar las heridas de su guerra civil. Creo que la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina, es eso justamente, es una novela que busca cerrar las heridas. Es una novela cuya trama involucra a un personaje que es republicano y a otro que es falangista y que después se unirá al franquismo. Y sin estropearla o espoilearla, la trama diría que es una novela que cuando uno termina de leerla se da cuenta de ese objetivo, de esa intención del autor, de tratar de cerrar las heridas, de tratar de entender el pasado y de ver cómo evolucionó España a partir de entonces. Y la segunda novela de Javier Cercas, que a mí me gustó muchísimo, creo que es una de sus grandes, grandes obras, también sobre la guerra civil española y al mismo tiempo muy diferente de la primera, es El impostor. El impostor es una novela potente que me gusta mucho porque cuando uno la lee ve esa capacidad del autor de mezclar la realidad y la ficción al grado de que el lector deja de saber cuándo está leyendo unas partes que son producto de la imaginación de Javier Cercas o son narración de hechos históricos. Entonces esa confusión logra confundir la realidad con la ficción de una manera magistral. Y me gusta mucho, y me gusta mucho también porque aborda el tema del pasado. Dice Javier Cercas, y yo lo retomo también en mi novela, que el pasado no pasa nunca. Y entonces a partir de ahí comienza a escarbar de por qué el pasado sigue vivo, de por qué las heridas de hace muchos años no sanan, están ahí presentes, en fin. Diría, recomendaría mucho esas dos novelas de Javier Cercas. Después, un libro que me ha gustado mucho es de Amos Os, Judas. Es una novela muy potente que habla sobre la creación del Estado de Israel, sobre la guerra entre árabes y judíos en ese territorio. Y es una novela que me gusta mucho porque cumple con gran talento una de las finalidades que creo que debe contener la literatura y en general cualquier novela, que es cuestionar las verdades. Cuestionar las verdades absolutas, cuestionar los convencionalismos y de esa manera hacer que el lector reflexione, profundice y se transporte al mundo del autor. Otro libro, otra novela muy, digamos, que a mí me ha gustado mucho y que es muy entretenida y tiene una narrativa que yo describiría y bueno, ya ha sido descrita por otros como hipnótica. Es Corazón tan blanco de Javier Marías, otro español muerto hace algunos años. Una novela hipnótica, insisto, interesantísima, que trata una... que sobre todo tiene una forma de abordar la trama de una forma que yo no había visto en otro autor. Tiene un principio, y ahorita hablábamos, platicábamos de los principios de las novelas, tiene un principio magistral que atrapa en la primera página y bueno, es un gran, gran autor español, Javier Marías. Quisiera yo recomendar otro que es conocidísimo, es de otro siglo, pero a mí me ha marcado mucho y creo que fue uno de los autores que me llevaron también a explorar el mundo de la literatura como autor y es Dostoyevsky. Creo que la novela Crimen y Castigo puede ser de las más grandes obras en la literatura y todo lector debería de buscar en Crimen y Castigo una novela que fue publicada en entregas y que sobre todo explora la psicología humana, la psicología de uno de sus personajes y la importancia o mejor dicho la inevitabilidad de la transformación humana. Su protagonista pasa por esa transformación y es analizado psicológicamente con una fuerza argumentativa que sigue con vigencia en estos días. Serían yo los libros que recomiendo, no son todos de actualidad, pero creo que nos llevan a la importancia de la literatura y cómo la literatura puede influir en nuestras vidas y en nuestra forma de pensar.